¡No crees de Dios, América, Rusia, es el Dios de la luz, el poder de la luz! ¡No crees de Dios, América, Rusia, es el Dios de la luz! ¡No crees de Dios, América! ¡No crees de Dios, América, Rusia, es el Dios de la luz! ¡No crees de Dios, América, Rusia, es el Dios de la luz! ¡No crees de Dios, América, Rusia, es el Dios de la luz!